La leche, primera fuente natural de calcio e insumo indispensable en la mesa para una buena alimentación. El primero de junio se recordó el Día Mundial de la Leche, por lo que mencionaremos la importancia de su consumo. Siendo uno de los primeros alimentos que el ser humano consume al nacer, la leche proporciona energía, proteínas y micronutrientes a quienes lo consumen, aparte de reducir la desnutrición y el hambre en el mundo. Un vaso de leche aporta un 30% de dosis de calcio, elemento necesario para la formación y desarrollo de los huesos, aparte que contiene nutrientes necesarios para la vida. Como fósforo, magnesio, zinc, vitaminas A, D y complejo B, conteniendo también ácidos grasos, hidratos de carbono, proteínas y agua. El profesor Pedro Foronda Troncoso, instructor de atletismo, nos recuerda la importancia del consumo de la leche en el deportista. Bueno, la importancia del consumo de la leche en el deportista es muy importante. No solamente esa vitamina, sino son varias vitaminas. Pero la pregunta, yo creo que viene el consumo desde la niñez. Es el poder saber nutrirse con la leche materna y luego con la leche natural, los derivados de la leche, el queso, yogur. No, entonces los deportistas tienen que tener una dieta acorde a la disciplina que ellos realizan.